Ya me entró el nervio Pues tal vez me voy No, vámonos Que rock and roll pequeños, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos en Orlando, Florida Bienvenidos a Blizzard Beach Uno de los parques más visitados en todo el mundo Aproximadamente unas 2 millones de personas al año Comparado con el DF, eso no es nada El concepto de este parque es como si fueras a esquiar en la nieve Pero se derritió Está inspirado en el cambio climático Eso es mentira Pero pónganse las pilas, cuidamos el planeta, bro Tiene todo tipo de toboganes Tiene unos suaves, unos fuertes Unos muy fuertes y unos muy infantiles Pero pónganse su cinturón Porque nos vamos a echar de todo Que comience la aventura Este, como pueden ver Son carreritas Sean, ¿estás listo? Soy listo Estoy listo Soy lista Einstein Se ve suave, se ve sutil Solamente va a haber un ganador Vamos a ver No sé cómo voy a grabar esto Yo tampoco, güey, no me voy Andrés, tranquilo, güey No me puedo ir Órale Vámonos, papá Güey, en segundo lugar Gané, gané Güey, en segundo lugar Güey, está increíble Güey, está bueno Se siente más de lo que parece Sí, de repente ya ganas velocidad dura Perdiste El siguiente es Snowstormers Es este que ven por acá Este no es carrera Este vas bajando Creo que por un tubo Vamos a ver qué flow Flow them both Es como si estuvieras estiando Pero en agua, bro Es momento de echarnos de este Un sistema de levantado de pies avanzado Para no dejarte ir hasta que estés listo, bro Chango, últimas palabras Adiós, Chango En posición Estamos listos Este estuvo espectacular Güey, tiene una bajada dura Repetición ya Güey, está increíble Está buenísimo Sí, a mí también Estuvo buenísimo Ok Se viene la grupal Hemos llegado al terreno de las pistas fuertes De las pistas duras De las pistas que requieren Arrancamos suave para calentar motores Para ajustar la adrenalina Pero ahora es momento de llevar este nivel al profesional A realmente ser un pingüino que se desliza en hielo, bro Vean nada más El slusher, gunner, washer, pusher O algo así Slush, washer Este es el segundo más fuerte El primero es todavía ese ahí arriba Dijiste gente como llueve Así de la nada Y hay sol Y hay playa Y hay playa Y hay algo Guau, vean nada más Qué espectacular está este Son tres bajadas Ahí va Aquí vamos, bro Hasta nunca Estoy seguro que volé Me levanté No puede ser Guau, te levantaste Yo casi vuelo Guau, yo volé Con el calzón metidísimo Hasta adentro En un punto descrucé mis pies Y me dio los Ok, creo que viene Paola O mi papá ¿Qué tal? Yo volé No, yo también me eleve De esta cosa Ahí va papá Híjole, va como Va como bala mi papá ¡Papá! Olé Olé y dije Ya me volaste Yo también Porque sientes como los pies Se levantan, ¿no? Se elevas Y hasta sientes como vuelves a caer en pista, ¿no? Sí Yo sentí pavor Pero no vi nada, ¿ustedes? Vi el principio y luego Ok, ahora es momento de emigrar al más duro de todos A que no hemos hecho el slusher, gosher Creo que así se llama Este En frente del democotro Bien, la cacota Ok, para que se den una idea de la velocidad del slusher Vean esto Pasan como bala ¿Qué vamos a hacer? No sé Solo déjate llevar Solo déjate llevar Estaba muy fuerte A ver, ¿cuál estaba más fuerte? ¿Atlantis o esta? No, pues es que no nos hemos subido No, de vista Atlantis puesto Poseidon No manches Hola No, no, no Te meten a esta cápsula y te tiran Te meten aquí Y pum Es que esta se ve muy densa Es donde vamos a ir Y esto no deja de subir Hazlo por el equipo, Pau Es que luego cuando vas en el tobogán Si vas muy rápido Sientes la rayita donde se une con el siguiente pedazo de tobogán Como te pega en la espalda Pero bueno, al final son gajes del oficio Nada que Pau no pueda aguantar Vertical, aguanta ganada Bueno Mi papá nos defraudó Sí Pero también en Atlantis Papita Papá, de verdad Papá, por favor Juego Pero bueno, si se echó de paracaídas No entiendo por qué el paracaídas es hecho y de esto Porque aquí tienes el sentimiento de caída libre en paracaídas Estamos oficialmente en los últimos, diría, minutos antes de caer sobre esta vertical de hielo Paola, comentarios Mucho miedo Grandes comentarios de Pau Andrés Emoción y nerviosismo Paola se quiere rajar, ¿eh? No Tú puedes, Pilu Es nomás así No, duro un buen Ve Imagínate que este eres tú, Pau Ve esto Así ¡Ah! Es que volteñes Yo no quiero Ahora sí por primera vez ya no quiero No, Pau, sí se puede Yo sé que sí puedes ¿Tienes miedo? Sí, está bien vertical Sí, está bien vertical ¿Tienes miedo? Sí Un poquito Si tú tienes miedo, yo tengo más No, estamos bien Nunca me había dado este sentimiento de ya no querer No, Pau Es que ya estás muy friqueada, ven No, ya Tú sí me estás dando miedo A ver, me abrazo Te voy a hacer una promesa, Pau Pase lo que pase Te lo prometo que te vas a echar hoy No, no sé, yo tampoco quiero ¿Qué? Estoy haciendo por el sentimiento personal No lo estoy disfrutando Tampoco lo estoy disfrutando No, güey, ya estamos aquí Llevamos una hora de fila Güey, ya lo vi No, no No, no Está muy alto Ya no sé si quiero No, no, no Por favor, los dos tranquilos Tú te rajas y yo te mato, güey No, no No No, vámonos No se ve el fin No, güey No, no, no Güey, no puede ser Eso No, no Me gané No, ya no No, no No, no Ok Andy Pau, me despido, eh Estoy contando en que lo van a hacer Neta Estoy nervioso Hasta luego, chango Ok, tell me C'mon, Angelina ¿Quieres antena? Ok No, no, no No, no, güey No, no Ah, no Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Wow Oh, wow Wow No puede ser Wow We're welcome back Please, I secure your legs All the way up this guy No, no Thank you Y vamos a despedir We're welcome back Please, I secure your legs Impresionante Beso Es que esa caída de... No, está brutal Te da muy nervioso Vale Pero increíble Está increíble Es espectacular, pero en ese segundo que estás ahí ¿Sabes qué? Da mucho más nervio de lo que es Exacto Pero hay unos 4 o 5 segundos de... Sí Brawling Vámonos Why No se ve nada Ustedes pueden ver Wow 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 Esto es... Imprevisto Es muy imprevisto No sabes qué va a pasar Tiene caídas abruptas No sé qué va a pasar De repente Ay Oh my Wow 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 Que locura No tienes idea No tienes idea qué está pasando Oficialmente hemos terminado el parque Digo, nos brincamos un parque Son para pequeñar los chicolines Que pues... Ya no estamos en edad Como recap Mis tres favoritas son El primero El más fuerte es Summit Plummit Número 2 Número 2 El Slush Gosher Hasta nunca Y finalmente para el tercer lugar me quedo entre las Donitas y el Oscuro No Ay Es muy imprevisto No sabes qué va a pasar Ambos estuvieron muy buenos Chango Número 1 El más fuerte El Slum Plum Número 2 El de las Donitas El de Downhill No sé qué Duel No sé qué Ese Porque no nos lo esperábamos Y número 3 Slush Gosher Vuelas Y bueno pequeños Ese fue el video de la semana Espero que les haya gustado Que les haya dejado algo chido A mi este tipo de parques me vuelven loco Soy como un bodoque Corriendo En un arenero De herno de juguetes Dale un bellísimo like a este video si te gustó Si no te gustó No se lo des Porque sería Completamente En contra de tu ética Bueno Nos vemos la próxima semana Misma hora Mismo día Chao Velo